Hola, tenemos una nueva versión del VideoPlayer con interesantes novedades. Y damos al All-in-One y accedemos a la página del desarrollador. Siempre recordar, para versiones 55 y superiores, podemos ver que el desarrollador Aerovatrice Do, junto con el compañero Big Bang, hace pocas horas, han actualizado el VideoPlayer. Si vamos a las novedades, aquí podemos ver algunas de las que ya teníamos disponibles, las acciones a través del Commander, y la posibilidad de utilizar el táctil en la pantalla. Bien, como veis, hace pocas horas que se ha actualizado, pero trae una novedad mucho más importante, que os mostraré más tarde. Descargamos el chip y lo descomprimos. Entramos en la carpeta y dentro de la carpeta VideoPlayer tenemos los archivos que tenemos que copiar en el USB. Conecto el USB y formateo AFA32 en Windows. Ok, copio los archivos y, muy importante, retiro el USB con seguridad. Ahora voy al coche y conecto el USB. Como veis, primero voy a mostrar que no tengo disponible la aplicación. Podéis instalar desde cero o hacer una actualización si la tenéis ya instalada. Ok, como digo, voy a conectar el USB con los archivos que he copiado y espero los mensajes. Ser pacientes, puede tardar unos minutos. Yo voy a acelerar el video para que no se alargue demasiado. En el primero, muy importante, debe aparecer vuestra versión OS, si no, no instaleis. A continuación la instalación y, en este caso, un último mensaje de reinicio del sistema. Ahí está. Una vez se reinicia el sistema, retiro el USB con los archivos de instalación y, después del reinicio, voy a comprobar que tengo la aplicación disponible en el menú. Ahí está. Bien, ahora voy a conectar el USB con los archivos MT4. Muy importante conectarlo después de iniciar el sistema. Funciona mucho mejor. Vamos al USB y el primer archivo que se reproduzca es indiferente, lo pausamos. Esta es una de las novedades que mejora el funcionamiento del video player. Ahora accedo al video player y, como veis, ahí tengo los archivos MT4 disponibles y voy a reproducir alguno de ellos. Así compruebo si funcionan bien las opciones del Commander. Funciona perfectamente, tanto pausar como adelantar la reproducción o pasar al siguiente archivo, como veis. Voy a reproducir otro archivo para comprobar que funcionan también las órdenes con el táctil de la pantalla. Como habéis visto en el gráfico anterior, tenemos la posibilidad, si pulsamos en la parte inferior derecha, de adelantar el video o de retroceder en la parte izquierda. Además, también tenemos la opción de pausar en el centro y otras opciones en la barra superior como pasar a la siguiente canción a la derecha o el souffle en el centro. Abajo disponemos del stop. Bien, a continuación voy a mostraros la novedad quizá más importante y que hemos estado esperando mucho tiempo. Como veis, tenemos disponibles también las opciones en la barra inferior. Pero, como comentaba, si reproduzco un archivo y ponemos, por ejemplo, la marcha atrás, como veis, en este caso se está reproduciendo un vídeo y durante la reproducción voy a probar y, como veis, funciona perfectamente la cámara y, si ahora salimos de la marcha atrás, la reproducción continúa en el punto donde la habíamos dejado. Es algo muy importante, como digo, y que mejora muchísimo el video player. Ok, también deciros que, como en la versión anterior que ya mostré en un vídeo, tenemos disponible la posibilidad de reproducir archivos de música, tanto en formato MP3 como FLAC. Ahí podéis ver. Voy a probar alguno de ellos para que veáis que funciona también perfectamente. También funciona el mando como ocurre con el vídeo, para adelantar o pausar la canción. Ok, eso es todo. Si os ha gustado darle un like. Un saludo. Un saludo.